Durante la tarde de este viernes, aparentemente se presentó una situación de rehenes en el edificio Vargas, donde funcionan oficinas de seguros Horizonte. Presuntamente, cuatro delincuentes mantuvieron durante varias horas a más de 10 personas secuestradas. Ante esta situación, autoridades oficiales no declararon al respecto. El subdirector del 6CPC, Douglas Rico, se apersonó al lugar para inspeccionar el operativo de control efectuado por el 6CPC y la Brigada Antiextorsión y Secuestro, VAE. Fuentes oficiales que pidieron mantenerse en anonimato aseguraron que en el lugar se presentó un robo masivo, específicamente en las oficinas de seguros Horizonte del edificio Vargas, conocido como la Torre de la CTB, ubicada en Los Caobos, al oeste de Caracas. En esta torre también se encuentran, entre otras oficinas públicas, la sede del Departamento de Recursos Humanos del CNE, Tribunales del Municipio Libertador y las oficinas de la CTB. A pesar de que no hubo información oficial ante este hecho, al lugar se apersonó un gran número de funcionarios del 6CPC junto al Grupo VAE. Desde Caracas, Gregory Jaimes, NotiMinuto.